Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, mucho más Estamos muy felices de recibirles De verdad, cada vez que predicamos acá un sábado Es una alegría inmensa Dios llena mi corazón al menos Las veces que voy a predicar porque es un privilegio Es un privilegio estar acá Predicar la palabra Es un privilegio estar entre los hermanos La Biblia enseña Que hay bendición cuando los hermanos Se reúnen Solamente, bueno, en esta pandemia Hemos descubierto, había sido Que la bendición de reunirnos Es demasiado grande Es demasiado grande Dios comunica dones A veces solamente nosotros Lastimosamente eso es algo muy cultural también Porque a veces nosotros No No ahondamos No ahondamos en todas las cosas que Dios quiere darnos En los momentos de nuestras reuniones Dios quiere comunicarnos dones Quiere ministrarte Si vos estás pasando un momento de tristeza Un momento de dificultad O estás teniendo, por ejemplo Luchas en el corazón Te sentís dividido por dentro Y así puede estar pasando Cosas que son naturales de un hijo de Dios Que un hijo de Dios lucha contra la maldad Obviamente No quiere la maldad en su vida Está en contra de la injusticia Y Como dijo Pablo Encuentra una propia ley dentro de uno La ley del pecado que está En uno Y a veces hay esas luchas Increíbles que tenemos los cristianos Todo está bien Está bien la familia Está bien tu trabajo Tu facultad Tu estudio Tu colegio Todo está bien Solamente Que sos cristiano Y aborrecés la maldad Aborrecés a veces Algo que Con lo que estás Trabajando Pensando Te quita la paz No sé si a mí nomás me pasa eso Pero lucho constantemente Con tendencias que hay en mi corazón Inclusive la palabra dice Que los malos pensamientos Son maldades Cuando Jesús habló Del problema de la contaminación Él les enseñó a sus discípulos Que el problema Era Lo que había en el corazón Que lo que había en el corazón Realmente contaminaba al hombre Y ahí Él comienza con una lista Malos pensamientos Esto y esto y aquello Y dice Todas estas maldades Del corazón del hombre salen Y ahí Vos decís La gran siete El mal pensamiento También una maldad Obvio Porque En el mal pensamiento Se origina la muerte Como dice la Biblia Cada uno es tentado De su propia Coscupiscencia Dice ¿Qué significa? De uno mismo De la tendencia Que uno tiene Y ahí da Da el El proceso Cómo se da Que el pecado Entra primero a la mente Una vez que Vos pensaste Hiciste Y ahí viene la muerte Entonces cuando Constantemente Nosotros maquinamos Cosas Vamos pensando Vamos deseando A veces Terminamos Consumando Pero a veces No En la mayoría De las veces Tal vez Pero les digo Una cosa Estar acá Entre nosotros En la alabanza Escuchando la prédica Bueno ahora No nos podemos Abrazar Ni besar Ni tampoco Podemos Estar dialogando Muy de cerca Compartiendo Nuestras experiencias Nuestras luchas Nuestros procesos Nuestras victorias Nuestras derrotas Eso trae Demasiado bendición Y Dios puede Liberarte De esas cargas Acá En el culto No es solamente Venir Y estar acá En la iglesia Entonces A lo largo De estos años Con el tema De la pandemia Nos dimos cuenta Que estar acá Entre nosotros Es una bendición Increíble Muchas cosas Cambiaron Desde que nos Comenzamos a congregar Acá hay hermanos Nuevo Isma Por ejemplo Que se convirtió En la pandemia En el proceso De la pandemia Y él va a testificar Que es diferente Estar en Zoom Que estar acá Entre los hermanos ¿No es cierto Isma? Así que La bendición Viene así Y tenemos que Gozarnos De poder estar Acá Entre nosotros Y también creer En las cosas espirituales Dios hace una obra Especial En nuestras congregaciones De eso no duden El que tiene fe Va a salir acá Con una bolsa llena Así es Una bolsa llena De bendiciones espirituales Las bendiciones espirituales Son las que Posteriormente Hacen que tengamos Victoria en esta vía Hacen que posteriormente Tomemos decisiones Correctas Porque las bendiciones espirituales No se guardan En las emociones Las emociones Bueno En castellano Asunción Paraguay Y Latinoamérica Acá separamos La mente Del corazón ¿Verdad? Viste famoso Te dice Esos memes Donde sale Que el corazón Tomó una decisión Así Y la mente Le quiere Le quiere pegar Y cosas así ¿Verdad? Porque Las emociones A veces juegan más fuerte Que la mente Pero En la Biblia El corazón No es eso El corazón No es solo Las emociones Sino que Es la mente Cuando la palabra De Dios Nos habla Del corazón Tal él es En su corazón Te dice Tal él es En su mente Y así Para los judíos Y todos los que escribieron La Biblia Cuando ellos tenían Pensado en el corazón Es la mente Y las bendiciones espirituales Se reciben Obviamente Y se tienen que tener En la mente Dios nos llama A que nosotros Tengamos una mente fuerte Mente fuerte De verdad Convicciones seguras Convicciones Que pasan los vientos Y nosotros Nos paramos Así Donde Te dicen En el mundo secular Te dicen Pero Ahora ya no son Más las épocas De antes Ahora está bien Tener relaciones Sexuales Ante el matrimonio Porque tenés que probar Y así vienen Los argumentos Tenés que probar Para ver si tenés Feeling Contacto Y todo lo demás Y esa mentira Tambalea Tu corazón Por la presión Te asustás Te acobrarás Te amilanás Pero cuando vos Tenés una mente Renovada espiritual Vos te mantenés Porque te das cuenta Que esa es una gran mentira Y tal vez Titubeas en tu En tu argumento Te hace titubear En tu argumento Pero tu convicción Es tan grande Que te quedas firme A pesar de esas mentiras Y digo nomás Eso como ejemplo ¿Saben por qué? Porque según Las estadísticas Los divorcios Tienen más Vienen más Por problemas económicos Que por problemas sexuales ¿Sabían eso? Entonces no Es tanto el problema El tema sexual Para ver si tenés O no compatibilidad Es más Hay más gente Que se separa Por problemas de carácter Que por problemas sexuales Mucho más Los problemas de carácter Inclusive Hay parejas divorciadas Que dicen que Todo pipi y cucú Espectacular Era con mi marido Pero Insoportable Estar juntos Entonces Una gran mentira Al mundo Que te dice Que tenés que probar Primero Pero bueno Entre paréntesis La Biblia nos dice Que nosotros tengamos Una mente fuerte De convicciones Lo espiritual De acá nosotros Tenemos que salir Munidos Espiritualmente Y a lo largo del año Pasamos situaciones Difíciles Tuvimos La predica de hoy Se llama Un año Especial Tuvimos Un año especial ¿Sí o no? Pero cuando nosotros Decimos Tuvimos un año especial Nosotros también Tal vez decimos O nos viene a la mente Un año Muy bueno O un año Me viene más a la mente Cuando digo especial Un año Que tiene más de bendición Que cosas malas Un año particular Por la marca Que me dejó Pero en una connotación Buena Pero realmente Pregunto acá A ustedes A esta gente Tan linda Que les quería Piropear acá A los muchachos Los churros Que están Los hermanos Ese tapabocas Les queda Súper bien Tremendo Son Hombre de Dios Increíble Aleluya Gloria a Dios No, de verdad Son churrazos Y las hermanas Impecables Acá Hay gente linda Bueno Esa risa Me Desenfocaron un poquito No tengo más Que hacer Este tipo de bromas Pero bueno De una connotación Uno dice Tuvimos un año especial Porque creemos que tiene una connotación buena Pero En realidad Con el tema de las pandemias Y les pregunto para ustedes ¿Fue un año Con una connotación buena De verdad? ¿O fue un año especial Y particular Porque de verdad Nos metimos A ser comprimidos Apretados Estrujados Pasar por situaciones De presión No de depresión Tal vez También Pero de mucha presión Fue un año Difícil Gente Fue un año Complicado No sé cómo Sobrevivimos Pero acá estamos Realmente Estamos acá Fue difícil Para mí Fue un año Difícilísimo Porque Cuando nosotros Vamos creciendo Como cristianos Tenemos Ciertas esperanzas En En la bondad De Dios Y en las cosas Que podamos vivir Tenemos sueños De Recibirnos De la facultad Llegar Estudiar Hacer algún viaje Algún masterado En mi caso Mi sueño Era que Que mis hijos Puedan crecer Libremente Y estudiar En el colegio Aprender Y que podamos Disfrutar De la familia Todos esos Proyectos Se rompieron Y fueron Colocados En una caja Y Esta pandemia Al menos Este año especial Al menos En mi caso Y estoy convencido También Que a muchos De ustedes Nos llevaron A frustrarnos En muchas áreas Tal vez Algunos No Algunos Estaban Podridos De ir a la facultad Y gloria a Dios Por tener Clases Online Si Algunos Decían Jamás en la vida Voy a tener novia Y en la pandemia Se le dio redonda Porque como Los muchachos No tienen Tanta así Tanta buena Facha Cosas así Entonces Les ayudó El distanciamiento Social Algunos Siempre hay Excepciones Algunos Que les surgieron Las bendiciones Pero otros No Pero sin lugar A duda El año Fue especial Para empezar A valorar Más las cosas Espirituales Nosotros Demasiado Ponemos Nuestra esperanza En el porvenir Humano Si Yo me pongo Cuando yo me pongo A pensar Esto que sale En internet Los pastores Gente Entendida Hablando De los planes Del De la Del Del nuevo orden mundial De la globalización Del año 2030 De todo lo que se espera Madre mía Yo que quería Por lo menos Dedicarme un poquito Salir a jugar fútbol Con mi hijo Llevarla al entrenamiento Esa era mi expectativa Así Seguir predicando Seguir haciendo Que crezca El grupo de jóvenes ¿Verdad? Pero Dios Fue quitando Ciertos No digo ídolos Pero ciertas esperanzas Engañosas En mi corazón Para que Nuestra única esperanza Realmente sea Cristo Ahora Por sobre todas las cosas Dios nos sostuvo Y Dios Es un Dios De planes A Dios Esto no le pasó Desapercibido Dios es un Dios De planes Y Dios Tiene planes Contigo Y lo va a hacer Y lo está haciendo Las cosas que Dios hace No son tan maravillosas Como la que nosotros Tenemos en la mente Las cosas de Dios Son maravillosas De una manera diferente Atender lo que para Dios Es maravilloso Para Dios Es maravilloso Que el Rey de Reyes Que Él hecho carne Vengan a ser marginados En un establo Acompañado De unos animales De unos pastores De nadie En eminencia Nosotros Cuando hacemos Algo bueno Queremos que nuestro Pastor salga Y el pastor Emilio Me va a reconocer Esto Mirá Me va a decir Oh Fede Wow Todo lo que hiciste Cómo serviste a Dios De una manera increíble Fuiste tan fiel En estos años Mirá Acá Todos te estamos agradeciendo Por eso Y de repente Uno piensa Que No por el hecho De que uno Busque agradecimiento Pero En la mente Uno tiene que Tiene pensado Que la honra Es de una manera Sin embargo La honra Para Dios Era totalmente Otra cosa La honra Para Dios Era Amarnos Como dice En Filipenses 2 Deshacerse De su propia De su propia Gloria Despojarse De el mismo Eso era Glorioso Este nuevo año Dios tiene Planes Con nosotros Pero ya En el 2020 En este año Difícil Dios nos ha Enseñado Que esas cosas Que son para Dios Maravillosas Son las que Dios verdaderamente Quiere hacer en nosotros Mi deseo En este En este año Es que Dios Siga haciendo Cosas maravillosas Con nosotros Aunque para el hombre No se vea Ni se note Porque imaginate Que Jesús Estaba naciendo En Belén Y nadie Se estaba dando cuenta De que la gloria Estaba ahí De que Dios Hecho hombre Estaba ahí Pasó Desapercibido Y así también Su muerte En la cruz Fue de tanta Humillación Que pasó Prácticamente Desapercibido Que El Mesías El Rey Que Dios Nos prometió Que Ustedes que dicen Que hacía milagro Wow Hizo milagro Pero Él no se pudo salvar De que gloria Me hablas Pero para Dios Y para nosotros Eso era glorioso Para los hombres Hombre es locura Para los judíos También Pero para los que creemos Poder de Dios Para salvación Y así hermano A Dios Nada Le pasa Desapercibido Él tiene un plan Y ese plan Es maravilloso Y nosotros Tenemos que aprender A mirar las cosas De una manera diferente Para apreciar Las cosas hermosas De Dios ¿Qué De maravilloso O qué De interesante Puede tener A un hombre Desnudo Agonizando Muriendo En una cruz ¿Qué De maravilloso Puede ser Hoy La gente De Activate Acá además Que ven En otros lugares En otros lugares También Repartiendo En Navidad Regalos Para niños Pobres ¿Qué De glorioso Y maravilloso Tiene que un Violinista De primer nivel El 23 De diciembre En vez De estar Relajándose En su casa En el aire Vaya a sudar En el hospital De clínicas A cantarle Serenatas De navidad Y predicarle De la cruz A unos niños Dios A pesar De lo que Para nosotros Fue difícil Y tal vez Se nos fue De las manos Ahora en Paraguay Todavía nosotros Controlamos El virus En el sentido De que Si tuvimos Pérdidas Son dolorosas Hemos perdido A seres queridos Pero el sistema De salud No colapsó Y esperemos Que no colapse Pero en Europa Si Y en otros lugares Del mundo También Económicamente También Esto ha destrozado A muchísima Gente Quedó Sin trabajo Otros tuvieron Que ser Suspendidos El país Endeudado Y nosotros Decimos ¿Dónde está La gloria Acá? ¿Dónde está La bendición Acá? ¿Dónde está Lo bueno Acá? ¿Qué plan? ¿Cómo puede ser Que Dios Siga manejando Y sosteniendo Este mundo Que hace rato Se le fue De la mano Al hombre? Pero la palabra De Dios Nos enseña Que Dios Sigue teniendo Control De todas Las cosas Y los planes De Dios Se van a cumplir Porque los planes De Dios Son eternos No son Solamente Para esta Para esta Esfera De la vida Miren lo que dice Gálatas 4 No hace falta Que busquen Pero cuando Vino el cumplimiento Del tiempo Dios Envió A su hijo Nacido De mujer Y nacido Bajo la ley Para que Redimiese A los que Estábamos Estaban Bajo la ley A fin de que Recibiésemos La adopción De hijos Me tomo De este Versículo De Gálatas Para Mostrar Y hay Millones Miles De versículos En la Biblia Donde hablan De la soberanía De Dios Encontramos En los salmos Encontramos En proverbios Encontramos En la eclesiastés Encontramos Hechos los apóstoles Encontramos En los evangelios Encontramos En el nuevo testamento Encontramos En los apóstoles En los profetas También Y acá Dice Cuando Vino El cumplimiento Del tiempo Dice Dios envió A su hijo Nacido Mujer Cuando Se cumplió El tiempo Dios Le envió A Cristo Hello Había problemas Había situaciones Difíciles Le quería matar Al niño Dios ¿Por qué no esperaste Que muera Herodes Para enviarle a Jesús Porque le iban a matar ¿Por qué no Esperaste esto? No Dios tiene control De todas las cosas Cuando se cumple El tiempo Cuando Él quiso Que sea el tiempo Él envía A su hijo Él Tenía control Para decirle a sus guardias Vayan y maten Vayan y hagan esto Pero Cristo Nuestro Dios Nuestro Padre Celestial Tenía el control Para salvar A mucho pueblo Y de eso Ninguna mano humana Aunque sea El propio Herodes Ni siquiera El propio César Augusto Que para cumplir Una profecía Y que el hijo Nazca en Belén Él dice Él habrá dicho Se me ocurre Hacer un censo Vamos a censar Vamos a hacer el censo Y ahí Todos empezaron a moverse Esto todo era El plan de Dios Porque Jesús Tenía que nacer En Belén Porque los planes De Dios Son planes eternos Son planes Para siempre Y nosotros Estamos en esos planes Te digo algo Vos sos un ser vivo Estás respirando Estás en una iglesia Escuchando el mensaje Del Evangelio Quiero decirte Que vos sos El plan de Dios No rehúses No corras Vení a Dios Vos sos El plan de Dios En los planes De Dios Nosotros a veces Buscamos la felicidad Porque queremos Buscar la felicidad En otros objetos O en circunstancias Y no buscamos La felicidad En Dios Cuando José y María Podían decir Wow Oh Voy a ser La mamá Del Mesías Del que va a reinar Del que va a ser El rey El rey Esto tiene que ser Algo espléndido Seguramente Van a venir Los ángeles A servirme A cuidarme Voy a Mi viaje a Belén Va a ser De lo más cómodo Y seguramente Dios va a hacer Que caiga Unas pesetas Del cielo Para que José Pueda tener Abundancia Y así Podamos tener Cosas buenas Para comer Un alimento Increíble Porque obviamente Es el Hijo De Dios Y tiene que estar Bien alimentado Entonces de acuerdo Nuestra mente Esa es nuestra Como visión De la bendición De ver todo Lo bueno De esa manera Pero sin embargo Pasaron vicisitudes Muestra la palabra De Dios Pasaron circunstancias Difíciles Pero Dios Tenía el control Imagínate Era María Eran José Eran el plan De Dios Y ahora yo te digo Algo No sé Lo que estás pasando Pero para el 2021 Vos sos El plan de Dios No es Ah Él mira Él tiene bendiciones Él está pasando bien Ah Mira tal cosa A lo mejor Dios a él Escogió No a mí ¿Por qué yo estoy Pasando esto Si soy escogido De Dios? ¿Por qué Es justo Que me gusta Tal hermana Que es Increíble Por fin Dios Encontré La mujer De Dios Para mi vida Y No me da Piola Se gusta Se gusta Otro hermano No sé por qué Se ríen Y nosotros a veces No nos consideramos El plan de Dios Y boicoteamos El llamado de Dios Porque vemos Porque vemos las circunstancias Y decimos Dios no me ama Dios yo no estoy En los planes Y te voy a decir Una cosa Las cosas de Dios Se planean Dios hizo planes Dios planeó Cuando le creó Al hombre Planeó Cosas Dios Le dio El árbol De la ciencia Al bien y al mal Él planeó Algo El hombre Cayó Le dijo Dios Te prometo Que uno De tus hijos Le dijo a la mujer Va a pisar La cabeza De la serpiente Y ahí Vemos En todo el antiguo pacto Como Dios Fue planeando Y ahí se queda De la eternidad Pero vemos Planes Vemos Planes De Dios Vemos como Dios Empezó A tejer El hilo De la historia Humana Por un lado La historia secular Iba Para un lado Pero él había Escogido una familia Para que el día De la promesa Y le prometió Perdón Iba La historia humana Iba para un lado Pero la historia De Dios Escogió una familia Y le dijo A tu simiente Le dijo Abraham Le dio esas promesas Que era Cristo Y ahí en Gálatas Pueden leer después El punto es que Dios Hizo planes Dios Movió su mano No se dejó estar Hizo lo que tenía Que hacer Cada vez Que él tenía Un plan Él Movía Tenía su injerencia Sobrenatural Te doy como ejemplo Samuel ¿Se acuerdan A esa mujer Que lloraba Porque era estéril Y quería tener Un hijo Y Dios Evidentemente Al que le motivaba Que ella ore Y oraba 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 Hasta que Dios Le da Un hijo A través de Elí Y ella le consagra A Dios Y ahí de jovencito Estaba ahí durmiendo Y él empieza A escuchar La voz de Dios Porque ese era El profeta Que iba a levantar A David Y que iba a trabajar Con David Y así sucesivamente David Fue rey En Israel A la imagen De Dios Y así Dios Estaba tejiendo La historia Porque Dios Planea Pero nosotros Gente linda Al ver Que las circunstancias No nos favorecen O ver Que tenemos Menos capacidades Que los demás O menos Dones Que los demás O vivimos Vidas Con más dificultades Que los demás Nosotros Nos dejamos De estar Y quiero decirte Que vos Sos el plan De Dios Pero vos También tenés Que tener La injerencia Y planear Planea En tu vida Hacé planes Porque Dios Quiere Bendecirte Y cuando te digo Quiere bendecirte No me estoy Refiriendo A cosas materiales Me estoy Refiriendo A una plenitud De Dios Trabajando En nuestros Corazones Escucharon Esa palabra Me hallo ¿Verdad? De hallar Me encuentro Estoy contento Conmigo Sé lo que soy Sé que no estoy Acá de balde Mi vida No es una Coincidencia Estoy Trabajando Para Dios Dios está Haciendo Una obra En mi vida Y no es Lograr Cosas No es Casarte Con fulano Con mengano Ser profesional O no profesional Porque Si la situación Mundial Cambia No podés Trabajar Como pasó Ahora Muchos Abogados Exitos Clase A Muchas cosas No pudieron Hacer en su Profesión Este año Por causa De la Pandemia Ah no No puedo Cumplir Mi propósito En esta Vida El propósito En esta Vida Es Cristo En nosotros Entonces Planeá Para que Cristo Se manifieste En tu Vida Para que Cristo Haga Cosas Especiales En tu Vida Como Él A la Fuerza Lo hizo Con nosotros Y Dios Planea Y Dios Lo va a Hacer Aunque Vos Quieras O no Quieras Si vos Sos El plan De Dios Dios Va a Trabajar En tu Vida Sé Proactivo En las Cosas De Dios Movete Planeá Estructurá Ciertas Cosas No No Vaya Pensar Que De la Nada Va a Venir Un Conocimiento Bíblico En tu Vida Porque Dios Nos diseñó De esta Manera Para que Aprendamos Jesús Que era Dios Pero era Hombre También Totalmente Dice Por cuanto Padeció Aprendió Obediencia Y dice La palabra El niño Crecía En sabiduría Y en fortaleza Física Y vos Crees Que Vos parado Vas a aprender La Biblia Solo ¿Por qué Eso es Necesario Y te Digo Que Tienes Que Planear Porque Tenemos Que Ser Intencionales Si Dios Planeó Nosotros Somos El plan De Dios Sea El año Que Venga Si Sea Un Año Especial O Un Año Que No Sea Especial No Sabemos Todos Ya Le Tenemos Los Miedo Al 2021 No Sabemos Si Ese Coronavirus Se Muta En Un Super Bicho De ¿Cómo Se llama De Estos Tipos No Me viene La Mente Zombies Todo Es Zombies Bueno Ahora Ya no Tanto Ponerle Que Sea El Peor Año De La Vida Pero Nosotros Tenemos Que Planear La Obra De Dios En Nosotros Guardando Fielmente Los Mandamientos De Dios No Dejándonos De Congregar Si Se Puede No Dejando De Tener Comunión Con Nuestro Dios No Dejando De Orar No Dejando De Servir En Esas Cosas Pequeñas Ahí Está La Gloria De Dios En Esas Cosas Pequeñas Está La Grandeza De Dios A Ver Si Vos Me Decís A Ver Qué Cosa Increíble Hizo Jesús Servía A la Gente Estaba Con La Gente Usó Los Poderes Que Tenía Para Bendecir A Los Demás Horas Estaba Sanando Enfermo Orando Por La Gente Ministrando Y Dando La Palabra De Dios Porque Eran Las Cosas Fundamentales Para Posteriormente Entregarse A sí Mismo Para Salvación Este Tiene Que Ser Nuestro Año Espiritual Este Tiene Que Ser El Año Donde Vos Planees Que Va A Planear Tener Una Mente Fuerte Tener Una Mente Cristiana Tener Una Mente Bíblica Tener Una Mente De Servicio Tener Una Mente Firme Para El Señor No Una Mente Emocional Que Se Deja Llevar Por Sus Emociones Porque Lastimosamente En Nuestra Subcultura Cristiana Evangélica A veces Nos dejamos Llevar Por Lo Que Sentimos Y ¿Saben Que? Cuando Nos dejamos Llevar Por Lo Que Sentimos El Mundo Nos Pasa Por Encima Las Circunstancias Nos Pasan Por Encima Ay Me Siento Triste Ese Que Te Sentí Triste Ya Permitiste Que Eso Defina Tu Día Yo Al menos Soy Así ¿Verdad? Si Me Viene Un Sentimiento Angustia Algo Así Eso Ah Ya Otra Vez Me Pasa Esto No Puede Ser Así Estoy En vez De Obvio Se produce Una Guerra Dentro De Una hora Pero Esa Firmeza Al Evangelio Tiene Que Ganar No Yo Soy El Plan De Dios Dios Tiene Un Plan Para Mí Voy A Trabajar Voy A Esforzarme Voy A Hacer Lo Que Me Corresponde Voy A Perdonar Voy A Pedir Perdón Todo Lo Que Está Bajo Mis Manos Lo Voy A Hacer Las Cosas Que No Puedo Hacer Dios Tiene El Control Mientras Tanto Me Voy A Alegrar Me Voy A Gozar Voy A Comer Bien Voy A Comer Sano Voy A Hacer Ejercicios Voy A Trabajar Voy A Hacer Todo Lo Que Tengo Que Hacer Lo Que Si Quiso Dios Que Se Me Caiga Está Dios Tenía El Plan Eterno Que Me Vaya En 2021 Pero Todo Lo Que Está En Nuestras Manos Nosotros Tenemos Que Hacerlo Con Excelencia Y Dios Está Ahí Con Nosotros Formándonos A Cristo Haciendo Que Cristo Sea Nuestro Señor Dios Está Haciendo Que Cristo Sea Nuestro Señor Porque Nos Está Quitando La Esperanza Que Tanto Tenemos En Las Cosas De Este Mundo Demasiado Nos Gusta La Diversión Demasiado Nos Gusta El Placer Demasiado Nos Gusta Realizarnos Como Persona Demasiado Nos Gusta Que Nos Salgan Bien Las Cosas En Las Áreas Profesionales De Estudio Queremos Sobresalir Queremos Salir Adelante Eso No Es Pecado El Pecado Es Que Esa Sea Tu Esperanza De No Tenés Vos Te das Cuenta Que La Vida No Tiene Sentido Y Eso Pasa Cuando Estamos Viviendo Este Tiempo De Pandemia Las Cosas No Nos Salen Bien O Estamos Viviendo De Tal Manera Entonces Decimos Nuestra Vida No Tiene Sentido Para Qué Vivimos Para Qué Estamos Pero Sin Embargo Cuando Vemos Que Es En Tiempo De Pandemia Vos Dec Yo Puedo Ser De Bendición En La Pandemia Algo Puedo Hacer Qué Tenés Que Hacer Como Dicen Los Memes Famosos Jamás Supimos Que Quedarte A ver Series Netflix Iba a Ser Proteger A La Humanidad No Salir Todo De Valde Como Muchos Jóvenes Estuvieron Haciendo Y La Estadística Dicen Bien 20 A 30 Años Son Los Que Más Contagiaron Porque No Fueron Capaces De Quedarse A Leer Un Libro En Su Casa No Fueron Capaces Ni Si Si Quiera Tenían Playstation Hasta Eso Hubiera sido Mejor Me Invitan A Jugar Si Es Que Por Ahí Hay Unos Cuantos Hijos Míos Acá En Play Pero Bueno No Aguantaron Salieron Contagiaron De Aquí Para Allá Y En Nimiedades Te Estoy Hablando Y Dios Nos Llama Gente Lina A Que Nosotros Planeemos A Que Nosotros Hagamos Las Cosas De Dios De De Lo Que Tenemos Control De Eso Vamos A De Lo Que No Tenemos Control No Podemos Ser Dueño De Eso Dios Es Dueño De Eso Am Amén Gloria a Dios Bueno Que Vamos A Hacer En Este 2021 Vamos A Hacer Que Sea Un Año Especial Que El 2021 Sea Un Año Especial Ahora ¿Por qué Va a Ser Un Año Especial 2021 Porque Dios Tiene Control De Todas Las Cosas Y Porque Vos Sos El Plan De Dios Y Porque Dios Está Trabajando Contigo Y Porque Dios Va a Hacer Su Voluntad En Tu Corazón Y Porque Cristo Se Va A Glorificar En Tu Vida Y Vos ¿Qué vas A Hacer? Vas A Empezar A Hacer Todo Lo Que Está En Tus Manos De La Mejor Manera Y ¿Sabes Qué Va a Pasar Cuando Empiezas A Tener La Mente Fuerte ¿Sabes Qué Va a Pasar? Vas A Decir Había Sido Es Mejor Estar En El Hospital Cantándole A Los Niños El 23 De Diciembre Que Estar Jugando Fútbol Con Mis Amigos ¿Sabes Por qué? Porque Tu Mente Cambió Vas Decir Mejor Es Servir A Mi Papá Mi Mamá En Estos Tiempo Difíciles Que Estar De Vago En Otro Lugar Porque Tu Mente Cambió Porque En Las Pequeñas Cosas Vos Empezaste A Ver La Gloria De Dios Y Eso Es Lo Que Hace Que Un Año Sea Especial Que Veamos Como Dios Ve Las Cosas Y Que Vivamos Como Dios Vive ¿En qué Le Puede Glorificar En qué Te Puede Glorificar Y Exaltar Confesar Un Pecado ¿En qué Te Humilla Se Desnuda Tu Maldad Se Ve Que Le Desilusionaste A La Gente Y Había Sido Nos Sos Tan Cool Como Vos Creías Que Eras Pero La Biblia Dice Que Confesar Un Pecado Es Glorificar A Dios ¿Verdad? Aunque Nos Parta El Corazón Y eso Es De Cristianos A veces Esa Hipocresía Se Se Viva Entre Nos Nos Y Todos Aparentamos Ser No Santos Súper Santos Sin Problemas Sin Lucha Y Cuando Aparece Alguien que Tiene Lucha Eso Ya Un Grupito Che Fulano Veo Cómo Tiene Tema Estos Problemas No Sé Qué Cosa Che Qué Bárbaro Fulano Nomás Que Tiene Problemas Y Todos Tenemos Luchas Dificultades Y Eso Es Un Ejemplo Solo Un Ejemplo De Cómo Estas Cosas Le Dan Gloria A Dios Lo Que Para El Mundo Es Una Locura Esto Le Da Gloria A Dios Uno Dice No Ocultá Nomás No Decir Nada Esto Te Va Fundir Déjate Joder Obvio Saber Dónde Y a Quién Confesarle ¿Verdad? Pero es poner nuestras maldades ¿Qué gloria tiene eso? Hiciste todo lo mejor Igual te traicionaron los muchachos ¿Qué gloria hay en perdonarle? No es mejor Esperar hasta que aprenda Una vez que aprenda su lección Ahí le voy a perdonar Como si fuera de vos sos Dios Que sos que tenés que trabajar Con el corazón O cuando alguien te confiesa algo No, no, no Dame esos detalles Ahora mismo Porque Los detalles Hablan mucho del corazón ¿Verdad? ¿Verdad que sí? A ver Uno a uno El pobre está ya Tipo Semi-muerto Así contándose Que falló Más o menos Es como que le agarra El real cuchillo Y le vuelve a Ta-ta-ta La embriena Si es arrepentido Obviamente Y nosotros no somos Dios Dios es el que trata Con el corazón Dios es el que trata Con el corazón Y la Biblia dice Si tu hermano Está arrepentido Has ganado A tu hermano Dice No es agarrar Y ponerle Más sufrimiento A la persona Mal que ella tiene Pero a veces Nosotros queremos Fungir también De esa justicia Propia Y mostrar No Tiene que aprender No puede ser Si no aprende La lección Yo no le voy a dar Mi perdón No puede ser eso Somos hijos de Dios Y así mi hermano En las cosas pequeñas No pequeñas Gigantes Porque el Salvador Estaba naciendo Y era lo más gigante De la humanidad Pero para el mundo Eso era Algo Nada glorioso El Salvador Estaba espiando Los pecados De la humanidad Estaba pagando Los pecados De la humanidad Y la gente Se burlaba de él Así también hermano Cuando vos Predicás el Evangelio Y se están burlando De vos Vos estás haciendo El trabajo Más glorioso Que un ser humano Puede hacer Predicar El Evangelio De Jesucristo Para muchos Locura Muchos se burlarán Pero vos estás Dando el mensaje El único mensaje Que puede salvar Al ser humano De un infierno Eterno Pureza sexual ¿De qué sirve? En este mundo Yo no tengo TikTok Pero me cuentan Que TikTok Es un tipo de género Lento Lo voy a ver No digo que esté mal Tener o no Porque todos son instrumentos Son instrumentos ¿Verdad? O puedo usar para bien O puedo usar para mal Pero la gente Hace esos challenger Así De cosas locas Pero Dios te llamó A ser puro Dios te llamó A guardarte A cuidar La pureza La mente Lo que miras ¿En qué gloria Puede haber con eso? Humanamente hablando Va a recibir burlas La gente Porque A esta altura La gente A esta altura De la vida La gente Hace Con su cuerpo Millones de disparates Y te voy a decir algo Si vos guardas Tu cuerpo Estás bendiciéndote Estás llevando La marca De Cristo Fuiste llamado A eso Entonces No sabemos Lo que puede pasar En 2021 Es más Yo la mente Ya le tengo miedo Lento Esos memes Te trabajan Especial Los memes Rommel Te trabajan No importa Lo que venga Para nosotros Los hijos de Dios Va a ser un año Especial Porque Cristo Tiene el control Sobre todas las cosas Porque yo soy Un plan de Dios ¿Verdad que sí? Y porque como soy Un plan de Dios Yo voy a hacer planes Para que la gloria De Dios se manifieste En mi vida Y ustedes Van a hacer Que ese año Sea especial Eso no va a determinar Las circunstancias Va a determinar De Cristo Así que Empezá A tener iniciativas Muchos de ustedes Quieren ser misioneros Pero no quieren Tomar trabajo Que no les gustan Porque están esperando Ahí para que Dios Automáticamente Le envía A Brasil A China A Corea Y había sido Dios Te quiere Te quiere dar Ese trabajo Ahí nomás Para que vos Te vayas a ser misionero No hablo De un caso particular Me hablo a mí mismo Luego Porque yo era así Me acuerdo Lloraba Le decía Señor No me estoy Allando en la fiscalía No a gusto Este es tu propósito Y cada vez Que quería salir Tenía Un Un momento Una visitación De parte de Dios Donde Dios Me mostraba Que alguien Tenía que convertirse Increíble Era Y ahí otra vez De vuelta al ruedo Me ponía los pantalones Ponía fuerza Mente fuerte Y aunque yo En mi corazón Lloraba Porque no me quería Sentar Ahora En las causas Fiscales Tenía la convicción De que era Más importante Que yo llore En mi trabajo Pero que un alma Viva Para la eternidad Entonces Por eso Nos quedamos Y predicamos Hasta que Dios También me empezó A mostrar De que yo salía Porque yo no me quería Esforzar De que yo me quería Esforzar Solo en lo que a mí Me gustaba Y eso es algo Que nos pasa Porque Pensamos Que las circunstancias Van a hacer Que las cosas Sean especiales No me quería Esforzar En algo Que no me gustaba Sí Señor De ponerme A predicar En tal lugar Yo me voy Hasta China No me caso Hago lo que sea Pero acá No me va allá ¿Entendés? Entonces Dios También ponía En mi corazón Me desnudaba El corazón Y me mostraba Que yo quería Hacer las cosas Pero solo Lo que me gustaba Ahí yo iba a matar Y iba a dejar Que me maten Pero en algo Que no me gustaba Yo ahí no quería Meterlo Y yo decía Pucha Qué desventurado Que soy Dios me llamó Acá Este Aquello Hasta que empecé A renovar mi mente Y entender Entendí Por ejemplo Pablo estaba En la cárcel Y cantaba Él no fue llamado A ser predicador No estaba cumpliendo Su propósito No era su propósito Ir a predicar Todas las naciones Como en la cárcel Estaba cantando El tipo Y ahí entendí Y el Señor Puso Esta iluminación En mi vida Aunque esté En una cárcel Yo voy a trabajar Con tu corazón Eso nadie va a parar Si te ponen Un arma acá Si te ponen A labrar ahí Si te ponen A hacer esto O aquello Si te casas Con Andrea Con Josefa Con Juana Yo voy a trabajar Con tu corazón Estés donde estés La imagen de Cristo Se va a formar En tu vida Eso fue lo que Dios Puso en mi vida Y eso Era lo que le hacía Especial A mis días Entonces Lo que le va a ser Especial A este 2021 No es la pandemia No es la vacuna Ah, la vacuna Volvió Juguemos todo Fútbol Gloria a Dios ¿Verdad? Más de uno Le vamos a hacer Un cañito Cuando vuelva La pandemia El fútbol Pero mientras tanto Hay otras cosas Más importantes Cristo En nuestros corazones Es lo que hace De un año Especial Amén Gloria a Dios Mi hermano Podemos pararnos Le pido a los músicos Que pasen Gloria a Dios Si este año Vos Te voy a decir bien Joven Lindo Churro Niña linda No terminaste Los estudios bíblicos Que la iglesia Te está brindando Yo mismo Voy a quitar Mi cinto Y me voy a Así tarearte Porque se te dijo Que algo especial Es Cuando O sea Las cosas Son especiales Cuando vos Sos el plan De Dios Como la iglesia Te da Cursos gratis De estudio Bíblico Hasta por Zoom No hay Escusa Para aprender De Dios Si vos Y te digo A vos Joven Churro En un grupo Así de jóvenes Cuando se reúnen Te me ponés A hablar De teología Entre los hermanos Y no le servís Gaseosa Y no le preguntás A la hermana Que necesita También me voy a Y hacer Interearte Este tiene que ser Un año Donde vas A estudiar La Biblia Donde vas A predicar El evangelio Si no le estás Predicando A tus compañeros De trabajo Pero no es No estoy hablando Yo de predicación Tomar la decisión Cristo O no sé No Trabajá Con tu amigo Servile Mostrarle Que te interesa Su vida No es solamente Que le querés Predicar Y punto Porque eso Pues pasa con la gente O sea Pasa con nosotros Nosotros queremos Ir cambiarle La vida a la gente Y la gente Se da cuenta Que Ni su nombre Pues sabemos Ni Ni su Ni el nombre De su mascota No sabemos Si ni que club Es No sabemos Entonces tenemos Que interesarnos Por la gente También Este 2021 Vamos a interesarnos Por la gente No vaya más Estar estático Si Dios Planeó Para enviar A su hijo Al mundo Vos también Si sos plan de Dios Vas a planear Las cosas ¿Quién no tiene El grupo Areño acá? ¿Quién no está Participando En un grupo Areño? Si sos Miembros de la iglesia Tienes que participar En un grupo Areño Y te quiero Hacer un desafío Un año Andá Participar En el grupo Areño Y para el 2022 Planeá Abrir Vos Tu grupo Areño Caramba ¿Por qué No? No Pero yo no Pero yo no soy Tan santo Yo no esto Santificate Entonces Pero yo no sé Tanto la palabra Para enseñarle A los demás Enseñar Y aprender Entonces Para que en el 2022 Empiece a enseñar La Biblia ¿O cuánto tiempo Va a estar Estático? Como Aparece Ese video En las redes Sociales Que la Abofeteó Llegaron a ver Por un 10 mil Me va a llevar Me abofeteó ¿Cuánto tiempo Más va a esperar Que las circunstancias Te abofeteen? ¿Vos no crees Que la vida Te venga Y te abofete De todo mal? Vos no sos El plan de Dios Dios no planeó Salvarte Dios planeó Que su hijo Crezca en vos Vos lo que le tenés Que agarrar A la vida Y abofetearle No vamos Más a estar Estáticos Y si hay Pecado Con lo que estamos Luchando Vas a hacer Lo que dice La Biblia Vas a hacer Ayuno Oración No Vas a dejar De hacer El mal Y punto Vas a dejar De pensar En eso Y punto No hay secreto En esto Esto es Dejar De hacer No hay Una técnica Mágica No hay Una Un momento Así mágico Es Soltar Y soltar Aunque te duela Todo Aunque tambalee Aunque te tiemble Aunque llore Soltar Y soltar Lo que tenés Que soltar Ay las chicas Son muy espirituales Las hermanas Todo el grupo De Rebeca No sé Son muy espirituales Dejen de murmurar El que Quiere Quiere mostrarse amigo Va El que quiere amigo Va a mostrarse amigo Vamos a amar Al enemigo ¿Quién lo que es El enemigo? Hay gente que te odia Pero hay gente Que no te cae bien Acá Nosotros no le amamos Ni al que no nos cae bien No quiero Ver tu enemigo A ese que no te cae bien Tenés El deber Moral Y cristiano De acercarte Y mostrarte amigo Otra cosa Que les digo Vamos a ser Más decorosos Y modestos ¿Qué dice la Biblia? Seamos modestos Y decorosos Nos vamos Un mes Al gimnasio Y ya estamos En el Instagram Sin remera Tipo cristiano Ronaldo Nos vamos Un mes Al gimnasio Y ya estamos Usando esa remera Así se nos marca Todo Hay algunos Nos vamos a gimnasio Y crecemos Obviamente ¿Qué vamos a hacer? Algunos Tenemos ese privilegio Crecemos Acá Y acá Y ustedes También Chicas Sean modestas La Biblia Dice que Ustedes No tienen que Generar La codicia Nos muestren Sus atributos Lo que ustedes Tienen que mostrar Es El corazón Tierno Porque dice Que eso Te vale más Que las perlas Preciosas Seamos Seamos una generación Distinta Este 2021 Y somos El plan De Dios Seamos Diferentes Y si De que el 2021 De que el 2021 Sea un año especial Un año especial Porque Cristo Va a trabajar En nosotros Amén Eso vale más Que las piedras Preciosas Estés Estés Donde estés ¿Sí? Gloria a Dios Llega a Dios Llega a Dios Llega a Dios Gracias.